¡Aplausos! ¡Ah! ¡Ay! Pero los niños iluminan la casa Ya, por lo alegre No, porque nunca apaga las luces ¡Ay, broma! ¡Ay! El que sí era alegre era mi Germácio Su hijo ¡Ay! Me acuerdo cuando llegaba el día de velle Él saltaba de la cama, jodiendo a mí los regalitos ¡Ay! ¡Al padre lo traía loco, coño! ¿Acervando? Sí Y ahora se casó Bueno, pero eso es ley de vida, Pancha Sí, sí Me pregunto cómo será la cabrona que se lo llevó Oiga, Pancha, por Dios Ay, perdona, mi niña, perdona, es que se me fue la bola Bueno, pero tienes que controlarse un poquito, Pancha Sí, lo sé, lo sé Pero qué quieres que te diga Es que yo veo poco a Germácio, mi hija Que no llama nada, coño Bueno Porque es un hombre Como Servando Que tiene menos detalles que un sartén Bueno Pero bueno, Servando en el fondo es un romántico, Pancha Ay, Eloís Servando un romántico y no me haga reír Mira, la única vez que yo enseñaba la luz de las velas con Servando Fue porque hubo un apajón Desde luego, Pancha, mire que se me olvidaba Que tengo aquí un dibujito que le trajeron los niños del programa Para Servando y para usted, ¿le gusta? Ay, mira, qué bonito Qué bonito, igual Ay, sí, está bien, sí Toma, dáselo a Servando y luego lo tiras a la basura Pancha Bueno, pues para dentro dártelo a Servando, desde luego nos vemos ahora Venga, camina pa' dentro Ya, yo, ma Coño, ¿qué pasó, vecina? Ya, que mi madre no me dejó ponerme un trajazo súper guapo Ay, que me compre porque dice que tiene mucho escote, fa ¿Ah? Y es muy escotado, fa ¿Y yo qué sé, nene? ¿Eh? Vamos a ver, tú tienes pelo en el pecho Yo no, ma Pues entonces tiene mucho escote Ya, yo, ma ¡Que te calles! Y no me hagas coger nervios No me hagas coger nervios Ay, sí, vecina No coja nervios Que a lo demás no nos sienta bien que usted coja nervios Es que esta niña pa' salir a la calle se pone maquillaje y se quita la ropa Oh, tampoco, tampoco voy a salir a la calle como una monja ¿Qué monja ni qué monja? Esta está muy lejos de ser una monja Porque yo me temo que ya perdió su virginidad Ya, yo, ma Es que la ponen en un sitio que como para no perderla ¡Que te calles! Ya, yo, ma El chino este me tiene aburrida ¿El chino? ¿Y ese quién es el novio, no? Sí, ese Anda Cuenta la pancha Anda Dile, dile Venga, dile, dile, pancha Cuéntaselo Coño, cuenta, cuenta Oye, nada Que el pibe ahí que no se lava a atar Y huele, pancha Huele a perros muertos Bueno, no será pa' tanto, vecina Que no será pa' tanto El otro día estábamos haciendo el portá de Belén Llegó él Y parecía que las vacas se habían cagado de verdad, chiquita Entreguíl O así Pues, y eso es así, mi niña Bueno, un poco gediondo sigue ¿Cómo de gediondo? Pues... Él solo se lava las orejas cuando se come un cacho sandía Yo ya se lo he dicho, que hable con él, que a mi casa no entra, que se la ve. Vale, ma, hoy hablo con él, ya está. Eso espero, me voy. Bueno, eh. Ah, pancha, aquí le traigo una figurita, chiquita. Ah, mi niña, gracias. Para exportar de Belén que están haciendo. ¿Y de qué figurita se trata? Un herode. Muy apropiado. ¿Qué dice, pancha? No, que muchas gracias por la figurita y eso. Ah, me creía. Porque es que a mí me gusta que las cosas me las digan a la cara. No, claro, claro, claro. Y que no vayan diciendo por ahí que si yo te dije, que tú me dijiste, que la otra. ¿Me entiende o no me entiende? Si yo la entiendo perfectamente. Ni yo ni nadie, ¿eh? Si usted me tiene que decir algo, me lo dice y ya está. Que hablando se entiende la gente, o no se entiende la gente hablando. Claro, 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 claro. Pero usted me quería decir algo o no. No. ¿Y entonces qué viene todo este jaleo? Callo, madre, déjate un punto ahí. Que te calles. Que estamos hablando las personas mayores. Pero si yo no me voy a coger nada. Que yo no he dicho nada, mamá. Vecina, vecina, tranquila, que gracias por el detalle. Ni detalle ni nada. Mira, pon el héroe ese en el portal de Belén y cállate la boca que me tiene mareada. Que yo no he dicho nada. Que te calles, te he dicho. No, pero mire, Panchita, yo le traje también un pastorcito ahí, taquicue, pim, pam. Sí, sí, polo, polo, ahí, pim, pam. Sí, esto. De vecina que esta noche va a bajar al brindis. Ah, sí, y esta noche he preparado un postre. Ajá. Ah, no, se está preparando. Es que está en el horno todavía. ¿Qué? ¿Qué está en el horno todavía? Que tú no apagaste el horno, sí, que ya. Eh, nos olvidamos de apagarlo. ¡Nos olvidamos! ¿No te dije yo a ti que lo apagaran? Pero ¿dónde tienes tú la oreja cuando te hablo? Sí, yo, mamá. Seguro que al chino ese sí le escucha. No, a ver, quiero un montón de besos y me tapa las orejas, ta. ¿Te tapa las orejas con qué? Oh, con las rodillas. ¡Ay! Tú me vas a matar a mí, ¿verdad? Que no, que sí. Me voy para casa porque seguro que el postre está todo quemado ya. Mira. Y dile al chino ese que se lave. ¡Ah! Pancha, por favor, usted perdónela, ¿eh? Es que la Navidad la pone nerviosa. Ya, ya, ya me imagino. Pero fuerte carácter tiene esa mujer. Ya, ya, ya. Yo estoy creciendo con un trauma. Y yo estoy menguando con un trauma también. Pero mira, y es por la Navidad por lo que habla tan alto. Por la Navidad y porque yo creo que le hace falta ya un buen pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No, Washi, no, no, no. No es porque le haga falta pim, pam, pim, pam, pim, pam. No, porque si fuera por eso, yo estaría gritando por la ventana. Miren, Pancha, que resulta que yo quería pedirle ahí... Ah, no, 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 que te conozco. Pancha, quería pedirle que hable usted con el chino. Dígale usted que se lave. ¿Quién, yo? Sí, nene, que usted la escucha, ¿eh? Se lo dice usted de un modo suave, ¿eh? Ay, Washi, ¿cómo se lo digo? Chino, lávate, que eres un guarnito. Ah, Pancha, miren, cuando llegue usted le habla. Cuando llegue ya veremos, Washi. Oh, yo ya está aquí. ¿Qué pasó? Tal, pum, pam, pam, pim. ¿Qué pasó, Gino? De aquí, hua, pim, pam. Washi, tú me querías decir algo ahí. Tal, pum, pam, yo que ya está. Ah, bueno, sí, pero Panchita quería decirte algo, ¿ta? ¿La viejita ahí, tal? Eh, sí, nene. Vale, Jackie, yo... Pancha, acérquese, ¿ta? Bueno, bueno, bueno. Eh, hola. Chino, taqui, cua, pim, pam, tum, tum, ca. Sí, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chino, Pancha, pero acérquese. Ya voy, ya voy. No me atusiles, coño. Ahí voy, ahí voy. Pancha, ¿nota, nota el olor? Uy, yo que sí lo noto. Es que cuando una no está acostumbrada, pues, le parece fuerte, ¿ta? Pues, sí, la verdad es que yo no estoy muy acostumbrada. No, no, yo no estoy muy acostumbrada a tener un muerto más de una semana en mi casa. No, pero... ¿Se encuentra bien ahí, ¿ta? No, un poco mareada, pero ya se me va pasando. Eh, vieja, tú me querías decir algo ahí, tal pumpayo, que se está... Sí. Pues, sí, pues, sí. ¿Y no será que tiene una rata muerta en el bolsillo? No, no, porque cuando se quita la ropa, sí es de igual. No porque este olor no es de hoy. Esto es un olor añejo. Cosecha del 2005, por lo menos. La verdad es que cuando se quita los zapatos, parece que estuvo pisando uva al loco. ¿Entonces? Ahí voy. Ay, mi mamá. Mira, chino. ¿Qué? Mira, mi niño, haz que te revisen eso. Mira, a lo mejor te has nacido algo debajo del sobaco y no te has dado cuenta. Yo, que me nació algo, dices, ¿ta? Ah, sí, sí, pero ya nació muerto. Chó, guay, sí, pero, ¿qué está diciendo la nota, tá? A ver, que no te lavas, chino. Chó, que no me lavo, dice. Yo sí me lavo, dice que no me lavo. La vida dice que no me lavo, tal, que no me lavo. Baja el brazo, chino, baja el brazo. Es verdad, no me lavo, ¿y qué? Chuyo, chino, ya.